Te damos la bienvenida al curso online de auxiliar de geriatría práctico, en el que te prepararás para ejercer esta especialidad con total profesionalidad y dominio. Aprenderás la función del auxiliar geriátrico adquiriendo los conocimientos, las competencias y las habilidades adecuadas para llevar a cabo las funciones y tareas del cuidado de nuestros mayores, tanto en residencia como en su propio domicilio. Estudiará todos los cambios estructurales y funcionales que se producen con el envejecimiento, además de investigar cómo prevenir enfermedades y trastornos de salud de una forma activa. También profundizará en las enfermedades más frecuentes que sufre el paciente geriátrico y cómo aplicar los cuidados específicos para cada patología. Cuando finalices esta formación, habrás conseguido aumentar tus conocimientos en las medidas de higiene hospitalaria y los diferentes sistemas alimenticios asociados al proceso de envejecimiento. En definitiva, obtendrás una amplia educación en los cuidados que se requieren a esta edad.